El libro de la Universidad Francisco Auditoria de Madrid es madre de sus dos hijos, hace incluso croquetas todas las tardes que me ha chivado un pajarito y está encantada y sus hijos dicen, mamá, sabe cocinar, con lo cual yo creo que eso también le merece la pena. Bueno, se le otorga este premio, hazte oír 2011, por todo eso que acabo de leer y además por su compromiso activo y su lúcida y consecuente posición ética en la promoción de la causa de las víctimas del terrorismo y de la libertad en el País Vasco y en España. Entraga el premio Gador Joya, es portavoz de la Plataforma Derecho a Vivir y miembro de la Junta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y no voy a ser nada original porque voy a empezar dando las gracias. Pero antes de dar las gracias a CIOIR sí que quería deciros a todos vosotros que gracias por el cariño, por las palabras que me habéis dicho, por los besos, por las fotos. Porque es verdad que ahora que ya soy civil y soy ciudadana normal, bueno, pues he hecho un poco en falta el contacto con la gente y hoy me he sentido muy querida, muy apreciada y me vuelvo a San Sebastián de verdad llena de calor y de vuestro cariño. Gracias, en serio, muchísimas gracias. Me hace especial ilusión recibir este premio. Es verdad que a lo largo de mi carrera política he tenido premios que me han llenado de satisfacción, pero ya no esperaba recibir nunca más un premio porque hace tres años que estoy retirada de la vida pública y cuando Gador me llamo la verdad es que me emocionó muchísimo. Y entonces este premio me hace especial ilusión por tres motivos que os voy a decir muy rápidamente porque llevamos mucho rato hablando y tampoco os quiero aburrir. Primero porque me lo da CIOIR. Ignacio y Gador son un referente moral para muchísimos de nosotros. Estamos viviendo un momento de absoluto relativismo moral donde todo vale y creo que necesitamos asideros éticos a los que muchos ciudadanos poder agarrarnos. Y gente como vosotros que desde la vocación más absoluta, desde fuera de la vida política, queréis que haya una voz ciudadana rebelde que pone la dignidad de la persona por encima de todo, que defiende el derecho a la vida con esa fuerza y esa vehemencia, que entendéis que la justicia, la libertad y la solidaridad son elementos esenciales a la convivencia democrática. Bueno, me parece que para nosotros, para muchos ciudadanos, son un punto de referencia. Y en estos diez años que lleváis, habéis tenido en esta década, prodiciosa, como decía ahora, habéis tenido mucho trabajo. Y yo solo quiero animaros y deciros que sigáis adelante, que yo creo que vienen momentos muy complicados, que el relativismo es una plaga, que todo lo abarca y no sabes muy bien cómo pararla y que nos va a hacer mucha falta vuestra voz, vuestro testimonio y vuestra presencia. Que yo comparto al 100% las cosas que decís, que sabéis que podéis contar conmigo y que me produce una especial ilusión que hayáis querido que yo este año sea una de las premiadas. Otro de los motivos por los que me hace especial ilusión es por la gente con la que comparto el premio. Creo que son gente absolutamente merecedora. Y antes comentábamos que unos lo merecen más que otros y cada uno de nosotros piensa que los demás lo merecen más. Entonces, me encanta compartirlo con todos y cada uno de ellos, porque eso a mí me enriquece muchísimo. Y me enriquece pensar que el año pasado lo recibió Jaime Mayor y que el año anterior o hace dos lo recibió Regina Otaola, que para mí son gente que verdaderamente se merecen. No sé dónde está Regina, pero sé que está por aquí. Debe estar por allí. Me chivan que está por allí. Que está con Alcaraz, que también es alguien a quien mando un abrazo fuerte. Bueno, pues me encanta que Regina, Jaime, hayan recibido este premio, porque ellos sí que son referentes claros en la defensa de la libertad y en el intento de la derrota de la banda terrorista ETA. Y el tercer motivo es que voy a hacer una concesión. Y es verdad que estos últimos días he caído en la tentación varias veces de plantearme si ha merecido la pena todo lo que hemos hecho para llegar a donde hemos llegado. En más de una ocasión, desde el día 21 de octubre, del famoso último comunicado de la banda terrorista, uno tiene la tentación de pensar, y para esto, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas lágrimas, tantas pérdidas, tanto luchar y tanto dolor para llegar a esto. Y entonces el premio es un poco la certificación de que verdaderamente ha merecido la pena. Es verdad que no estamos... No estamos donde queríamos estar. Hace diez años estábamos donde queríamos estar. Hace diez años estábamos mucho más cerca de derrotar a ETA de lo que estamos ahora. Hace diez años. Hace diez años aprendimos que ETA no era imbatible, que el mito de la imbatibilidad de ETA era un mito y que a ETA se la podía derrotar. Y aprendimos, con mucho esfuerzo, mucha lágrima, mucho trabajo y mucho sacrificio, que matar no tenía premio, pero que dejar de matar tampoco podía tener premio. Desgraciadamente, las dos legislaturas de Zapatero, que, como muy bien han dicho antes, han sido nefastas en muchos aspectos, yo creo que el peor de ellos ha sido el problema de la negociación. Zapatero ha dejado de conjugar el verbo derrotar para conjugar el verbo negociar. Y todo lo que está pasando es fruto de dos legislaturas de negociación con la banda terrorista de ETA. Nadie se alegra más que yo de que hayamos pasado de la tregua indefinida al cese definitivo. Eso es mucho mejor que nada. Pero yo no entiendo cómo alguien que está en un cese definitivo y se siente derrotado ni se quita la capucha, ni pide perdón, ni entrega las armas. No nos deberíamos conformar con eso. Yo siempre he creído y sigo creyendo que el Estado de Derecho es muchísimo más fuerte que el terrorismo, que con la ley en la mano podemos legítimamente derrotar a quienes llevan 40 años amargándonos la vida, que no podemos dejar de acordarnos de que hay 858 víctimas mortales de ETA, que hay miles de heridos, que hay exiliados, extorsionados, que en el País Vasco seguimos viviendo con miedo y con falta de libertad, que las víctimas no están contentas. Hicieron una concentración el sábado. Si las víctimas no están contentas y los etarras están contentos, algo está pasando y algo estamos haciendo mal. Y termino diciendo que hemos cedido muchísimo. Hemos cedido de manera vergonzosa. Hemos cedido la conferencia de paz. Hemos cedido el decir que hay un conflicto cuando no hemos tenido ningún conflicto. Hemos cedido al permitir que mediadores internacionales exijan a España y a Francia que hable con los terroristas como si estuviéramos en igualdad de condiciones los demócratas y los asesinos. Hemos cedido al tener a Bildu en las instituciones. Mi alcalde es de Bildu. Mi diputado general es de Bildu. Y en las siguientes elecciones, dentro de 15 días, el resultado de ETA, Bildu, Batasuna, se llamen como se llamen, ahora a Mayur, va a ser espectacular. Y yo creo que todo esto nos debería enseñar que el Estado de Derecho no puede flaquear, que no podemos ceder un ápice, que nos deberíamos sentir orgullosos de querer derrotar a ETA. Y confío en el siguiente Gobierno en que hagan las cosas como se tienen que hacer. Que no se retroceda un ápice, que se legalice a todo aquel que no se tiene que legalizar, que no se les permita estar en las instituciones y que los demócratas podamos ir con la cabeza bien alta. El premio a mí me llena de satisfacción y me confirma que entre lo fácil y lo correcto, siempre hay que hacer lo correcto. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.